chicos y chicas muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de hoy tenemos la lámina número 22 la número 21 ya trabajamos sí así es o no sí está trabajada con ustedes hoy vamos a la lámina número 22 y me va a ayudar con la lectura permítame que yo tengo por aquí la lista tengo la lista para ir poniendo los que van participando y voy señalando los que ya participan si ayúdeme con la lectura por favor ayúdeme con la lectura me va a ayudar me va a ayudar con la lectura días marcillo días chicos esperemos esperemos un ratito antes de seguir tenga la bondad póngame arriba las láminas póngame arriba las láminas manuel campo verde sigo insistiendo con su cámara tenga la bondad de ponerme arriba las láminas para revisar quiénes para hacer el trabajo siga ismaelicta ya está brian qué pasó con sus láminas allá perdón perdón era la profe que no vio ya mil disculpas mil disculpas ya espéreme déjeme ver pablo se cansó de tener arriba santi sus láminas qué pasa que se me cansan y no sé no me baje todavía la lámina y a ver si nos alzamos un poquitín el cabello que no podemos ver los ojos por ahí igual matías déjeme ver déjeme ver muy bien adrián su lámina perfecto mis guaguas tenga la bondad de bajar dorian qué hacemos en estos casos qué hacemos en estos casos espero que no se me atrase yo no puedo hacer más espero que no se me atrase perfecto mis guaguas ayúdeme con la lectura por favor danielito música de ecuador los ritmos tradicionales del ecuador presentan una influencia autóctona europea y africana la música en el ecuador ha ido evolucionando notablemente a través de los tiempos gracias hasta ahí nomás a través ha ido evolucionando a través de los tiempos gracias señor días ayúdeme por favor ayúdeme por favor ayúdeme señorita minaya continúe continúe la lectura la música en el ecuador a ver a ver a ver a ver a ver continúe la lectura dije no vamos a ver cuántos estaban atentos señorita minaya vamos a ver continúe por favor señorita toca profe disculpe es que está mal en internet y se les entrecorta entonces no se les entiende muy bien no está siguiéndome la lectura por eso a ver a ver continúe continúe por favor déjeme profe puedo apagar la cámara un momento por favor cargua continúe la lectura en la actualidad los ritmos los ritmos modernos foráneos han ido acompañar han ido acompañamiento música a ver a ver a ver a ver a bien funcionando funcionando instrumentos electrónicos al acompañamiento musical tradicional ecuatoriano san juanito opasacalle san juanito opasacalle ya gracias por ahí se nos pasó pero bueno ya como estábamos siguiendo la lectura no hay problema gracias continúe por favor a ver continúe señor lita continúe ya investiga sobre tres instrumentos musicales de nuestra de nuestra música ecuatoriana y grafica los con carboncillos y grafica los con carboncillos tenemos gracias Ismael continuamos por favor tenemos aquí el pasillo usted puede 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 revisar en internet no hay problema pero yo ya tengo más o menos investigado por acá en el pasillo bueno en todos los en toda la la música que nos ponen acá tenemos el en el pasillo en el pasacalle y el san juanito tenemos la guitarra en todos tenemos la guitarra pero no vamos a hacer la guitarra en todos los recuadros entonces vamos a hacer que vamos a hacer en la primera vamos a dibujar la guitarra en el pasillo póngale con letras pequeñas guitarra vamos a hacer una guitarra sí porque vamos a hacer la guitarra en la en el pasacalle póngale pandolín y en el san juanito le vamos a poner el bombo porque ya que el instrumento principal en estas tres en estos tres ritmos musicales es la guitarra entonces vamos a a intercambiar imagínese si todos ponemos la guitarra dígame qué instrumento en el pasacalle vamos repito en el pasillo era la guitarra en el pasacalle el bandolín y en el san juanito el bombo sí si usted quiere vaya vaya a internet busque cómo se hace una guitarra pero yo ya tengo por aquí más o menos adelantado para poder trabajar con usted sí permítame ampliar un poquito si usted quiere trabajar conmigo si usted quiere póngase ahí y al al internet y busque vuelva a dibujar no hay problema sí espéreme un ratito un ratito ok chicos y chicas entonces estamos por ahí tenemos entonces en el pasillo tenemos la guitarra vamos a hacer todos en el pasacalle el bandolín y en el san juanito el bombo son los tres instrumentos tomando en cuenta que la guitarra es el principal instrumento para todos estos ritmos musicales sí entonces vamos a continuar yo por aquí tengo ya la guitarra mire que es muy fácil mire de dibujar aquí solo vamos a mire primero esta parte superior bueno mire yo ya la tengo acá lo importante también es como decorar el bandolín que es muy parecido muy similar a la guitarra solo que más redondo en esta parte sí más redondo en esta parte y por último el tambor que tenemos aquí que a mí me ha tocado hacerle más larguito porque no me iba a salir bien era más se supone que era más necesitaba más espacio pero yo le hice más larguito que cuadrado porque por el espacio que tenemos y tenemos por aquí ya así es que chicos quien desea dibujar acá conmigo pues hágalo quien desea buscar en internet también hágalo no hay problema sí una vez que tenemos cómo vamos a hacer decorar con carboncillo sí así es que hasta aquí yo voy a esperarle voy a esperarle pintamos fondo pintamos primeramente el fondo con un con un carboncillo bajo sí puede ser con un carboncillo dos cuatro para pintar el fondo sí en este caso mire yo voy a pintar con un lápiz normal o con el número dos perdón con el número dos voy a pintar fondo todos los fondos todo el recuadro el fondo del recuadro no mire primero pinto los fondos luego yo voy aclarando voy decorando cada dibujo chicos recuerde que esta lámina debe quedar hecha aquí en clase no debe quedar aquí en clase hecha no importa si se me pasa mire si se me pasa el dibujo no hay problema mire estamos por ahí ya mire y una vez que ya pintamos fondo con el carboncillo mismo vamos a escribir el nombre si no le vamos a dejar ahí sin sin nombre si vamos acá yo voy a trazar una pequeña linecita porque yo soy mala para escribir sin rayas vamos a poner aquí guitarra con letras bonitas si no posible lo más bonito dibujando también las letras guitarra qué más teníamos qué más será qué más dibujábamos chicos qué era acá un bandolín a ver bandolín escribirá el nombre bandolín ya bandolín y decoramos letras también sí dicen carnita dígame mi dígame mi ¿cómo fue su nombre? lady lady mi lady dígame me me voy a retirar dentro de una hora porque me siento mal uy 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 ¿qué pasó mi amor? no sé me duele la boca del estómago lindísimo ya pero notificará la profe andreita sí ya le dije a la lisa en andreita y habló con mi mami ya terminará 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 por favor cuídese y mejórese ya por favor hacerse chequear bendiciones mi lady mire bombo por ahí estamos guaguas sí una vez que ya tenemos con nombres pues vamos decorando a nuestro gusto sí mire en mi caso voy a pintar con carboncillo estos instrumentos más negritos más que lo que el fondo se me van perdiendo ya las líneas así es que usted ve si puede repisar primero todo eso ya mire solo va decorando usted no no paso revisando que esté trabajando en clase sí paso revisando que esté trabajando en clase mi lady luego me diga es que yo ya voy a hacer nada aquí en clase debe trabajar no aquí en clase debe trabajar utilizar por aquí una reglita sí lo podemos hacerle con lápiz porque no nos va a salir bien paso revisando chicos y chicas sí sí puedo pasar revisando por aquí por aquí bien no 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 he ya y así seguimos decorando todo, si yo voy a cambiarme de camarita para poder revisar los que están trabajando conmigo ya, que se nos acaba el tiempo paso revisando ahora tenga la bondad voy a pedir que me levanten los trabajos para ver quiénes son los que trabajaron, vamos rapidísimo voy nombrando, me va levantando la lámina Huguito Matías y Karen levánteme la lámina por favor voy a nombrar apure por favor Matías más rápido, se nos acaba el tiempo Huguito, ¿qué pasó? muy bien Karen gracias, pero apuremos un poquito Gabi lámina perfecto apuren, apuren chicos Angelito Mieles apure Huguito más rápido no tenemos todavía mucho apure Angelito déjeme ver apure, apure ya gracias Ángel Arianna Marianita no puedo ver me faltan ojos gracias espero que ya estén Andreita no han repisado no puedo ver ya ok más o menos Cris déjeme ver ya ahí sí veo vea solo ahí puedo ver pero no me indicó todo Brian déjeme ver más rápido nos estamos atrasando mucho Cristian más rápido Brian ¿qué pasó con su lámina? levante la lámina por favor Brian Falcón se va a quedar sin trabajo en clase queda pendiente Brian no me levanta la lámina ¿no? vamos Ian su lámina Manuel Campo Verde y Bosques no tiene Bosques Bosques Dorian no tiene ya gracias Ian felicitaciones veo que está adelantado su trabajo Ian tenga la bondad de esa gorrita quítese por Dios Campo Verde Manuel levante un poquito más arribita más arribita ya Dorian por aquí Díaz Daniel acerque un poquito más rápido Díaz se nos acaba la hora Díaz Daniel más rápido Camilita su lámina perfecto Adrián Lita gracias Adrián Lita a ver Cantuña Lita Cusme y Mejía rapidísimo ya Santi Necesito Necesito verle Santi quiero ver cómo está trabajando a ver ya ahorita ahorita ya ve que por eso tengo que estar revisando porque hay estudiantes que no trabajan a conciencia mire y esto es su bien no es mío a ver Santi como tenga levante como tenga levante la lámina Santiago Santi uno Santi dos Santi tres no nos presenta trabajo en clase Brian Brian Darling Abby y Martín y Shuley su lámina arriba gracias señor piedra Brian gracias señorita Minaya gracias Abby ya están por terminar Martín déjeme ver no se puede ver Martín se ve que todavía no está repisado y Shuley igual no puedo ver porque todavía no está repisado sí les ruego apuren dos minutos gracias Martín ya pude ver gracias gracias con ese grito cualquiera puede ver Martín no se preocupe ya ok tranquilo no era bromita ya déjeme ver Shuley mueven las manitos tenemos dos minutos dos minutos ya debe quedar terminada las láminas aquí sí Cristian estamos trabajando o estamos en otra actividad Cristian a ver le veo a ver pero apure ya debe estar terminado más rápido ok chicos y chicas ok chicos y chicas por ahí nos quedamos tenga la bondad de levantar sus láminas para la evidencia y nos vamos a retirar Dorian no sé qué voy a hacer con usted la verdad Dorian en sus tareas presentadas sí nombre quien me dice puedo reiniciar es que no sé qué pasa que la compuña se le volvió un poco lenta ya terminamos Santi es la última hora ya se va a retirar levante la lámina y nos retiramos uno dos tres levante la lámina para tomar la evidencia felicitaciones a los que trabajan aquí mismo en clase veo que ya hay láminas terminadas dos tres Pablo no ya déjeme ver quién era que no me levantó la lámina Brian seguimos sin trabajo Brian Falcón espérenme un ratito espérenme chicos espérenme a Brian pues no nos quiere levantar rápido Brian Falcón es que le hice yo había dejado mi lámina por aquí y no está ahí está entonces yo veo que no está trabajando por eso es que usted no me senta a la cámara un dos tres gracias chicos tengo dos estudiantes sin trabajo gracias baje la lámina muchas gracias bendiciones chicos cuídense mucho los quiero mucho y nos vemos por favor a visita no se olvide de hacer lo que teníamos que hacer todos los días y mañana nos vemos con ustedes muchas gracias por favor denme hablando ya ya tranquila ya voy a hablar